ya empezando nuestro viaje al salvador aquí en avianca esperando nuestro turno aquí con mi papá listo para viajar verdad papi así está está emocionado por llegar a votar al salvador verdad claro que quiero dar mi voto por el mejor presidente del mundo así es y aquí también va mi hermana y voy yo también los veremos allá no es tu piel de la piel ¿qué es tu piel? no te hate ¿qué es tu secreto? estamos en el parque de seguridad estamos en el área de espera listo para viajar nuestro viaje muy emocionado para ir a El Salvador estado allí en 5 años y estoy muy emocionado y yo no he estado en 12 años oh my goodness wow 12 años long, long time we're very excited for our trip and we're all so excited to have him and he's a parrot right now talking a lot he's excited because he's going to go vote for the president to re-enter his presidency second term term, second term so we will be documenting our trip all of this will be on YouTube and George likes to plump his lip like that what about your eyebrows, honey? yo te quería aviar y adi i y 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 Buenas noches Estamos en el Hotel Real Intercontinental, pero es el hotel donde recientemente se quedó Messi, el jugador, y ni cuenta los vimos porque nosotros reservamos este hotel hace un mes, pero de coincidencia él llegó a este hotel también, y vamos a conocer el hotel y ver cómo es, para que vean cómo es de bonito y grande, precioso, bien moderno, y hoy día yo con mi hermana tenemos una cita con el spa, hay como tres diferentes restaurantes, tienditas, este es una tienda maye que dice, también tenemos nuestra reservación con el spa, está el restaurante Picasso allí, hay otro acá, barras, hay lugar de entretenimiento, hay piscinas grandes, gimnasios, y vamos a conocer el local, aquí afuera creo que hacen fiestas, eventos y funciones de boda, ahorita están arreglando, es un hotel súper grande, en el centro de San Salvador, también vamos a conocer la biblioteca grande, la librería o biblioteca, no sé cómo le dicen, y vamos a conocer un poquito más del hotel, el spa y la piscina, y vamos a conocer un hotel, tiendas, buenas tardes, a la piscina del pool, ATM, y vamos ruta a la piscina, el gimnasio y el spa este hotel está enorme y precioso precioso pues vamos a ver cómo es la piscina yo la última vez que vine a El Salvador los quedamos en el Sheraton que está localizado en San Salvador ya este es el Real Intercontinental ahí tenemos nuestra cita con mi hermana para unos masajes y aquí está la piscina ay qué rico ay qué rico y limpio las palmeras preciosas la piscina limpiecita limpiecita y veamos acá ahí está el gimnasio con las máquinas miren qué precioso y desde aquí se ve el hotel de afuera realmente precioso hotel me encanta me encanta la localización me encantan los amenities me encanta que tenga varios restaurantes spa, piscina limpia, limpia porque limpia es la que me gusta que esté limpia y bonita y vamos a pasarla muy bien yo luego regreso con mucho más aquí tenemos otra vista de afuera y otra vez esta es la área donde hacen eventos es enorme no me di cuenta de lo enorme que es aquí bien se hacen bodas y eventos grandes wow están arreglando aquí estamos en el picasso lounge donde hacen pizza a mano vamos a tener que probar este restaurante pues así se ve saliendo del elevador para nuestro piso 5 de afuera los vacíos son grandes y limpios todos los cuartos y habitaciones son bien bonitas y espaciosas estamos en la pampa restaurante I don't know why you have un restaurante riquísimo argentino localizado aquí en el volcán del salvador estamos aquí celebrando mi cumpleaños voy a cumplir 45 años no lo puedo creer y estoy aquí celebrando con mi papá Antonio el que quisiera decir unas palabras que me quisiera decir a mí o que quisiera decir de este lugar y de estas vacaciones aquí en el salvador bueno aquí estoy en este lugar la primera vez celebrando el cumpleaños de mi hijo que cumple 45 años al lado de su hermana mayor mucho mayor y estamos aquí aquí están las empanaditas como son entradas vienen más antes ok muchas gracias celebrando el cumpleaños número 45 aquí en el salvador en lo que pertenece a santa tecla creo yo porque es aquí el volcán no sé cómo le llaman acá pero aquí nos trajo mi hijo esta noche como llegamos para celebrar como llegamos venimos en un taxi desde San Salvador hasta acá y costó llegar hasta aquí y el tráfico estaba de muerte costó llegar hasta acá este lugar porque queda en la cima de este lugar pero un lugar bien bonito porque no solo este restaurante hay varios allá están otros y bueno está magnífico esto acá entonces más no podemos pedir dicen que la comida es muy buena aquí porque a mi hijo ya vino la primera vez pues no hay que envidiarle a otros países está bien parado nosotros hemos andado en otros países de todos los países y otros lugares no tiene nada que envidiarle a Europa así aquí es belleza belleza natural allá se ve la ciudad de Santa Tecla y aquí estamos en la cima disfrutando paisaje bonito así que les deseo un acuelito gracias a mi hijo y bendiciones para todos muchas gracias gracias adiós adiós para que vean estamos en la biblioteca nacional o como se llama y también estamos aquí en el palacio nacional con mi papá hermana conociendo el centro turístico el centro como se llama aquí el centro histórico y como se siente estar aquí usted presente en este día unos días antes de las elecciones bueno me siento con emoción porque es la primera vez que voy a venir a votar a dar mi voto como el mejor presidente del país en la historia un presidente que sí se preocupó por el pueblo y el que va a quedar en la historia para siempre en la memoria de este país de este pueblo que sufrió tanto durante la guerra y después posteriormente durante la delincuencia pero gracias a Dios que el señor mandó a administrar este país y sacarlo adelante usted me había dicho que no ha votado en este país casi nunca y que hoy sí va va a votar en este país nunca he votado para presidente pero ahora sí tomé la decisión de dar mi voto y eso por qué es necesario para que este cambio siga y siga Roma no se construyó en un día se construyó en muchos años en la historia y ahora pues este hombre está haciendo todo lo que puede para sacar este país adelante pero nosotros el pueblo tenemos que cooperar con el gobierno que está hoy y cuáles son sus pensamientos sobre la biblioteca y la educación del Salvador para que la juventud los niños del futuro tengan un lugar donde venir a ilustrarse en todo lo que es la lectura y conozcan más acerca de de la lectura porque aquí ya vemos yo me incluyo muchas personas que no nos gusta leer sin embargo el gobierno se preocupó por poner ese lugar hay edificios una cadena de libros de diferentes libros y así pues los padres pueden traer a sus hijos a leer para que aprendan más y que se eduquen mejor para el futuro gracias bueno muchas gracias los veremos en la próxima para su comentario ok gracias bye dentro de la biblioteca nacional wow de la biblioteca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!